¿Qué es la película de la verdad? Las actrices realmente muy relevantes y muy admiradas. La primera de ellas, una actriz de hecho legendaria, que es Catherine Deneuve. Acordémonos de Catherine Deneuve, de Jovencita, en Bella de Día, de Buñuel, en Los Paraguas de Cherburgo, película que hemos comentado aquí, o por lo menos referido aquí, en razón de que se trata de un musical. Bueno, tantas películas maravillosas de Catherine Deneuve, Tristana, si no recuerdo mal. Bueno, muchísimas películas. Y más contemporánea, no una jovencita ni mucho menos, pero más contemporánea, Juliette Binoche, ¿no? A la que actriz, a quien todos ubicamos, me parece que bastante bien. Por ejemplo, recordarla en Chocolate, esa película llamada Chocolate. Recordarla en El Paciente Inglés. Bueno, una serie de películas también muy amplia y siempre como una actriz realmente maravillosa, ¿no? Realmente extraordinaria. Entonces, bueno, pues decirles que esta película realmente parte de una premisa que es relativamente simple. A ver, el personaje de Juliette Binoche, que se llama Lumir, y que es una guionista, viaja desde Nueva York hasta París, acompañada de su esposo, encarnado, por cierto, por Ethan Hawke, y acompañada también por su pequeña hija, viajan los tres desde Nueva York para acompañar a la madre de ella, a la madre de Lumir, que se llama Fabien y que es Catherine Deneuve, a la presentación de su libro autobiográfico. ¿Por qué presenta Fabien un libro autobiográfico? Porque es una gran estrella del cine francés, ¿no? Y como gran estrella del cine francés, pues, se ha editado un libro sobre la vida de esta diva del cine francés a la que encarna Catherine Deneuve, y pues la familia, Lumir, su marido, su hijita, llegan desde Nueva York para acompañarla. Pero resulta que Lumir y Fabien, la hija y la madre, no han tenido una buena relación anteriormente. Desde niña y en sus tiempos de jovencita, digamos que Lumir resintió de su madre o con su madre una relación que fue más bien fría, que fue más bien distante, y sí, ocasionalmente, según nos vamos enterando en la película, hasta tuvo ciertos rasgos, digo, muy ocasionalmente, pero tuvo hasta ciertos rasgos de crueldad esa relación, ¿no? Y, ok, han vivido mucho tiempo separadas, ya dije Lumir como guionista en Nueva York, y Fabien siguiendo su carrera de actriz y de superestrella en Francia, hasta que se reúnen con motivo de la presentación del libro, de la inminente presentación del libro, y, pues, todos ustedes ya podrán imaginar que ese reencuentro entre las dos mujeres, pues, da la ocasión de que empiecen a ventilarse, pues, esos recelos, esos resquemores, esas asignaturas pendientes, pues, que sí suele haberlas en las familias, y que, de alguna manera yo pienso siempre que el corazón, la sangre, pues, te va exigiendo, la conciencia de familia, por supuesto, pues, te va exigiendo que se resuelvan, que encuentren una cicatrización, si es que las heridas están abiertas, que encuentren, digamos, un cierre que permita, pues, seguir adelante en un mejor clima. Básicamente, ese es el cuerpo de la película, y todo esto envuelto en las maravillosas actuaciones de Catherine Deneuve como Fabien, y de Juliette Binoche como Lumir. Por cierto, más allá de que está a punto de presentarse el libro de Fabien, en ese momento Fabien está rodando una película, ¿no? Una película de la que no estaba ella muy convencida, porque ella no es la estelar, y, bueno, pues, ustedes ya saben que los celos profesionales, sobre todo, en la industria del espectáculo, en el show business, siempre los celos son muy, muy fuertes, ¿no? Y hay una estrella naciente, digamos, una nueva estrella, una estrella joven, que está siendo la estelar de esa película, y pues eso a Fabien, aunque aceptó participar en la película, pues no la tiene muy contenta, ¿no? Entonces, entre estas aristas, entre estos ángulos, es que la historia transita, y nos va revelando, nos va contando, cómo es Fabien, y por qué, cómo se siente Lumir, y por qué, y esta necesidad de resolver las asignaturas pendientes de familia entre madre e hija, como había venido yo diciendo y mencionando en estos minutos. ¿Qué más se puede decir de la película? Una característica que me llama mucho la atención. Ustedes saben que cuando hay enfrentamientos de familia, justo por el dolor, porque siempre esto duele mucho, pues hay algunas explosiones, ¿no? Hay gritos, gritos y sombrerazos, digamos, en algún momento surgen entre las familias. Hay que reconocerle a la película, y no sé si agradecerle a la película, que no tiene gritos, que no tiene estridencias, que no tiene sombrerazos. Simplemente se van diciendo las cosas. Cuando Lumir se las dice a Fabien, Fabien como que hasta se sorprende, y pues trata de hacer valer su rasgo de diva, su rasgo de madre ocupada, justamente por el compromiso que siente con su oficio de actriz. Y lo mismo le pasa a Lumir, ¿no? Que siente, pues que cuando se es madre, pues todo lo demás tendría que quedar en un segundo plano, ¿no? Pues una gran ocasión para ver a Catherine Deneuve, a Juliette Binoche inmersas en este drama de familia, que además, como he mencionado, es una familia que tiene que ver con el mundo del espectáculo, sobre todo por el carácter de gran, gran, gran estrella, de gran diva del cine francés, del personaje de Fabien, ¿no? Que de alguna manera sí corresponde al estatus que siempre adquirió a partir de sus primeros éxitos Catherine Deneuve. Entonces, como que el cine se retrata a sí mismo, acuérdense además que no solo estamos viendo una película, sino que también estamos viendo una película en la que se está haciendo una película, ¿no? Y entonces hay un juego de espejos ahí que resulta muy interesante. Oye, bueno, para los que están siguiendo la Euro o quieren seguirle y no saben, ya empató España, minuto 83 ya van uno por uno, empató hace cosa de tres minutos. Oye, en el caso de Juliette, teníamos, o no sé si tú tengas la misma perspectiva, casi en todas sus películas salía con el pelo muy corto y verla así como está ahorita, sí se ve muy diferente. Hombre, sigue siendo una mujer con una personalidad muy clara y muy contundente, pero sí su imagen creo que sí brinca, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a ella. Sí, yo también tengo la idea o la imagen de una Juliette Bignoche más bien de pelo no demasiado abajo, no demasiado largo, más bien corto, como mencionabas. Y aquí, por lo que estás mostrando, Manolo, pues sí, efectivamente trae como el cabello más largo. Y el hecho de que a su marido lo encarne Ethan Hawke, que aquí es una especie como de actor de soporte, no está en un plano estelar. Quienes llevan el peso de la película justamente por las asignaturas pendientes que traen, pues son las dos mujeres, ¿no? De hecho, Ethan Hawke aparece también, digo, claro, como marido de Lumir, pero él mismo es un actor, pero un actor como, sin que esto suene peyorativo, como de segunda, ¿no? Un actor de televisión que no ha tenido mucho éxito y que, por lo tanto, es medio visto por encima del hombro por Fabián, que es una gran estrella, ¿no? Fíjense los dos rasgos. Primero, es un actor de televisión que para los actores de cine, digamos, no sé si tengan o no demasiada razón en esto, pero un actor de televisión para un actor o para una actriz de cine es un poco un actor menor, ¿no? Ya dije, no es una idea que yo comparta necesariamente, pero me parece que sí, que sí permea eso más o menos en el ambiente. Y segundo, que en realidad no ha tenido como éxitos mayores, ¿no? Y esto, pues, también deja a Ethan Hawke o a su personaje un poco en el plan o en el plano de segundón, ¿no? Además, él mismo se siente avasallado por la gran personalidad de su suegra, ¿no? Vamos, está claro que a la suegra le hubiera gustado que su hija se casara a Fabián, le hubiera gustado que su hija se casara con alguien entre comillas mayor, ¿no? Oye, ¿esta película está en cartelera, Alfred? Está en cartelera, no sé si va a durar mucho, es una de estas películas que no son realmente películas tan comerciales, que no son películas, por lo pronto no es una película norteamericana, tiene otro ritmo, tiene otras búsquedas, pero fíjense, no lo he mencionado, es de un director muy, muy importante de un director japonés, aunque ya dije que la película más bien es francesa, con dinero japonés también metido, es una coproducción entre Francia y Japón, está hablada en francés y en inglés, pero está dirigida por un director japonés, Hiro Hiro Kasu Koreda, que sí es muy célebre y se hizo más célebre hace poco tiempo, por esta película que se llamó Shoplifters, creo que en español pasó como un asunto de familia o algo así, es de esta familia japonesa que se dedica como a robar, como a hacer pequeños robos, pues no por otra cosa sino porque no les alcanza la lana y como que tienen que llegar a fin de mes y como no les alcanza el dinero y tienen que llegar a fin de mes, pues lo mejor que se les ocurre es andar haciendo pequeñitos robos en los supers y son, son, digamos que ladronzuelos de poca monta pero toda su situación se replantea cuando encuentran a una niñita medio en la calle, medio abandonada, medio sola o muy sola y entonces pues como que la hacen parte de la familia y como que ahí empieza como lo que estaba ya muy establecido empieza de alguna manera a cambiar y a trastocarse, y no solo esta película de un asunto de familia o shoplifters sino una película también muy importante que se llama Después de la tormenta, ¿no? y que bueno pues también le da un interés o un plus adicional a la película hoy mencionada La Verdad con Catherine Deneuve y con Juliette Binoche Ok, perfecto, bueno pues es una película que ¿qué sería? ¿Drama? Sí, es un drama de familia pero tal vez a mucha gente no se lo parezca porque no hay gritos y sombrerazos, ¿me explico? como que en los dramas hay estas explosiones que a todos nos dejan ahí como que en silencio y expectantes, ¿no? No lo hay en la película en lo externo, digamos que lo que realmente se está sintiendo y te das cuenta es en la intimidad sobre todo del personaje de Lumir, ¿no? Por ejemplo y no quisiera yo decir mucho más que eso como el libro ya está listo el libro de su madre ya está listo aunque no se ha presentado pues obviamente Lumir se pone a leerlo, ¿no? Quiere ver qué fue lo que su madre escribió respecto de su propia vida y descubre cosas que no son ciertas relativamente, ¿no? Por ejemplo el libro menciona que cada vez que Fabián podía iba por Lumir a la escuela para recogerla de clases y para después irse a casa caminando y platicando sobre cómo le había ido a Lumir, ¿no? Y Lumir le dice mamá jamás en la vida fuiste por mí a la escuela, nunca te interesó entre que no tuviste tiempo o si lo tenías pues estabas descansando, ¿por qué pones por qué pones que ibas por mí a la escuela si nunca lo hiciste? Y mucho menos que nos regresábamos a la casa platicando contigo muy interesada en cómo me había ido en la escuela pero Fabián lo que contesta es en verdad nunca fui por ti a la escuela que raro porque yo tengo en la cabeza que lo hice varias veces, ¿no? Pero ya sabes cómo es la memoria, ¿no? Y entonces la película también se convierte en una reflexión sobre las dualidades de la memoria como a veces nosotros mismos nuestros recuerdos sobre todo nuestros recuerdos de familia un poquito por cariño a la familia los vamos modificando los vamos trastocando o al revés los vamos enturbiando en razón de cómo nos sintamos anímicamente, ¿no? Por eso digo que es una película bien interesante sin gritos y sombrerazos al menos no externos, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? de los recuerdos algunos podrían llamarlos como los recuerdos encubridores, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que viene esta parte de cómo lo vive cada uno. Y aparte que te pongan a dudar, ¿no? O sea, esa parte de ajá, no, yo me acuerdo que sí, ay no, qué fuerte. Sí, aunque aquí entiendo que lo hace un poco medio en términos de hasta irónicos, ¿no? Es que Fabián es una mujer en realidad fría, ¿eh? Es una actriz muy celebrada como lo he venido diciendo, pero es en realidad una mujer mujer que no supo poner por encima de su profesión a su familia. Está claro. Y la familia lo resintió. La familia lo resintió. A fin de cuentas, y ella en algún momento de la película lo dice, este, cuando Lumir le decía, es que mamá, tú esto y esto y esto, y ella le decía, se te olvida que soy actriz. Y eso, eso ha sido mi vida y tengo un compromiso con mi profesión y con la gente que me admira, ¿no? Ese tipo de cosas que, que de alguna manera trastocan lo que tendría que ser primero y antes que otra cosa, pues la relación de familia, sobre todo una relación de madre e hija, ¿no? Bien interesante, ¿no? Bien interesante. Así nos pasa, este, así nos pasa a las actrices. No nos entienden, no entienden nuestro trabajo. Vete a tomar el té con Fabián. Sí, 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 voy a tener que platicar con ella. Platiquen un ratito. Oye, está por terminar el juego, son tres minutos de compensación, me parece que ya se acabó, se va a tiempo extra. Lo digo por quien le va a Italia, ¿no? Ya se puso bueno, Amanda. Oye, Alfred, pregunta si puedes repetir el título. Cómo no, se llama La Verdad, el título original en francés es también ese, La Verité, está dirigida por Irokazu, Kore Eda, el mismo realizador de Después de la Tormenta y de Shoplifters o Un Asunto de Familia y actuada por Catherine Deneuve, la legendaria Catherine Deneuve y por la siempre estupenda Juliette Binoche. Una coproducción franco-japonesa. Ok, que si tienes alguna opinión o que si has visto ya la película de Pixar Luca. No, no la he visto, he visto algunos avances y la verdad se ve muy grata, se ve como que sí te llama la atención, pero no, no conozco la película. Ok, nos comentan aquí que faltan dos minutos, es que yo lo estoy viendo en directo desde el satélite, por eso ya sé que está en el tiempo extra. En la franja contagiada de COVID, sí, 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 ya lo comentamos también. Bueno, pues esta película está en cartelera, está ahí a disposición y bueno, nos decías Alfred, no hay digamos que certeza de cuánto tiempo puede estar en cartelera, pero sí es una cinta que sería interesante ver, ¿no? Sí, puede que se mantenga ojalá dos o tres semanas más, aunque como suele pasar no en muchos horarios, ¿no? A veces estas películas sí se quedan un ratito, pero no hay función a las once y a las dos y a las cuatro y a las siete y a las nueve, ¿no? Sino que hay una o dos por día, ¿no? Y luego no están ni siquiera en todos los los complejos, ¿no? Todos los complejos de exhibición, ¿no? Entonces hay que en la medida de lo posible pues hay que ir lo más rapidillo que se pueda y les digo ya el simple hecho de que estén Catherine Deneuve y Juliette Binoche pues ya ya el boleto te lo paga y ya el resto pues ya es ya es ya es utilidad y es ganancia. Claro. Saludos para todos dice la doctora Estela que está también aquí en comunicación con nosotros y a Mac Beatriz que anda por aquí también gracias a todos los que están en contacto con nosotros esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Guap y en estamosalaire.com que está en El Triángulo y en La Noria nos dicen aquí Ok Ah, pues yo agrego que yo la que yo la tuve ocasión de verla en Angelópolis Ok Saludos No sé si en La Noria esté, eh según yo no en La Noria no pero o a lo mejor ya la pusieron ojalá que sí Puede ser Saludos al Maestro Buena su columna dice Muchas gracias Que ahora sí la subimos ¿Viste? Muchas gracias No te escuché Que ahora sí la subimos Mi columna Sí Ah, la de la la anterior Sí, sí Porque esta es nuevecita Sí, pero digo ya se aclaró que según yo se la había mandado a Vero para subirla y no se la mandé No, yo más bien pienso que estás defendiendo a Verónica y que algo trae contra mí desde hace un tiempo como 10, 12 años más Un día le pedí una foto a Vero lo voy a confesar pero me dijo no, no hay fotos y dije bueno pues ahí de mi modo ¿Verdad Vero? Sí, Tichel y sí, Manuel no la mandó de verdad no la mandó pero ya yo me voy a ya se la voy a pedir si no la manda la voy a pedir Sí, fui yo el culpable la verdad que está en Angelópolis VIP nos dicen que si hay algo recomendable Bueno, yo no la vi en VIP Ok ¿Tú no te gusta ver las películas en VIP? lo que pasa es que me distrae mucho el tema este de que pasan a ofrecerte no sé alimentos o si quieres tomar algo y pues con la lamparita y no sé para mí que cuando vas al cine pues vas al cine pero bueno hay gente a la que esto le gusta y pues cada quien está muy bien Dice aquí algo recomendable en HBO antes de que se cumpla mi periodo de prueba gratis y no verdad no hemos visto nada de la plataforma ¿Has visto la plataforma Alfred de HBO? No, nada más sé que acaba de inaugurar con bombos y platillos y que hay unas ofertas para que te puedas suscribir pero no no he visto la no he visto la programación Oye la pandemia fue lo que te llevó a Netflix y estas plataformas ¿verdad? La pandemia ni más ni menos yo no entraba a Netflix nunca y pues a partir de la necesidad a partir de la necesidad pues ya le tuve que entrar a Netflix pero además muy bien porque sí que sí que he visto cosas que que han valido mucho la pena ¿no? Y que y algunas de ellas no nuevas sino que nunca llegaron a salas entonces pues ahí te pones al corriente ¿no? Está padre eso Claro nos dice Pepe que Pepe Baltasar dice que la saga de Harry Potter en HBO Max que ahí está también por si gustan también de las de las cosas ¿no? que se encuentran por ahí Oye Alfred a mí sí me gusta ir al VIP Sí que ahí sí llegué Está muy bien está muy bien este ¿sabes qué pasa? yo como que no estoy acostumbrado a lo mejor en una de esas me acostumbro como me acostumbré a las plataformas a las plataformas bueno no a las plataformas sino a Netflix y en una de esas pues me podría gustar pero sí sabes que me distraigo muy fácil cualquier cosita me saca de concentración y me cuesta trabajo y hay algunos hay algunos tipos de películas que se disfrutan más en salas clásicas tradicionales por su contenido o por la forma en que se filmaron es que piénsenlo así yo creo que casi cualquier película necesitas estar concentrado piénsenlo así hay un momento definitorio en el film en donde una revelación o algo así está a punto de darse en donde te das cuenta que viene un momento de quiebre o de giro y que en ese momento o un segundo antes te pregunten acá están sus nachos acá está su crema exactamente o si quieres algo yo creo que yo creo que sí por cortesía no le puedes decir a la persona es decir no puedes hacer como que no te están hablando y pues sí sí que te pierdes siento yo ¿no? algo a fin de cuentas ¿no? ok Alfred no iremos juntos al cine no no vayan porque si no este se va a pensar que estoy en contra de ese giro y para nada lo estoy yo personalmente sí me cuesta un poquito de trabajo creo que he ido un par de veces al VIP nada más